Tres, 1600 metros y desde el pueblecillo este habrá una hora, menos, menos de una hora. Tres, 16 metros y desde el mar. 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 Por arriba también. ¿Para aquí? Tramillo y... Derecha. Bajar eso y... Derecha. No tiene nada de estas curvas. Lo que pasa es que bueno... No por donde está hecha la línea. Es el tramo de momento. Tramo que hay que ir a izquierda. Hay que apoyar bien. Y... No tiene nada esto. Parece que hay rota joya. No está. No está. 23. Vale. Me empieza a llover. Me empieza a llover. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? también no apoyo ahí, se puede soltar ay cuidado esto está mojadito y... no, no, no... no, 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 no perdón después de este cabrón después de este cabrón